Hola amigos del canal Random, la semana pasada hicimos una encuesta para saber qué vídeo queríais ver y los resultados son claros, así que hoy hablaremos de... Historias de miedo para contar en la oscuridad Deeeentro vídeo Estamos en Mill Valley, Pensilvania La gente se prepara porque esta noche es Halloween En esta época los chavales se alistaban al ejército para ir a Vietnam aunque en este pueblo los soldados se transforman en reclutas Estela estaba tranquilamente en su cama, disfrutando de cómo los cojines se mueven solos pero le interrumpe uno de sus amigos que quiere convencerla para salir por la noche porque es Halloween Los chavales se preparan para el gran momento pero vemos que la araña de AliExpress tiene la bolsa en una mano diferente En la noche unos matones les roban una bolsa que en lugar de dulces tenía mierda adentro y se enfrentan a ellos Además podemos ver que al cambio de plano la mochila anda en el suelo y el payaso agachado Los macarras persiguen a los chavales a través de un bosque pero ¿cómo aparecieron por ahí si estaban detrás de ellos? Estela se mete en el coche de un chaval y no pasa nada pero cuando entra en sus amigos Ramón se enfada ¡Claro que sí! ¿Querías quedarte con la chica, eh, gambitero? El caso es que consiguen despistar a los matones y se ponen a hablar ¡Hombre, no sé! ¿Y si a los matones les da por darse otra vuelta, qué? ¡Quedaos escondidos, rebozapalillos! ¡Pues claro, os encuentran! Los macarrillas intentan que salgan del coche pero Ramón les planta cara y además, el tío del autocine, les dice que no pueden estar ahí y se largan Como es Halloween deciden llevar a Ramón a una casa que se supone que está encantada y en la que dicen que asesinaron a niños Así que intentan entrar pero la puerta está cerrada aunque Ramón consigue abrirla con un boli erótico Estela le cuenta a Ramón que en esa casa vivió una niña llamada Sara a la cual nadie vio ya que les hablaba a los niños tras las paredes y después de contarles una historia, los niños morían o desaparecían Así que intentaron encontrarla, aunque... ¡Llega Ramón y encuentra una puerta secreta a la primera! ¡Claro que sí! ¡Nadie en años la ha encontrado y tú la ves según entras! Al cruzar la puerta nos encontramos con una estancia enorme aunque eso no cuadra mucho ya que antes vimos a la chica pasar alrededor de la pared y no era tan grande Se encuentra en otro candado y ahora es Estela quien lo abre se ve que en 1968 todo el mundo era cerrajero Mientras tanto Chuck se encuentra a una anciana con un Doberman pero cuando llega Oggy han desaparecido Chuck intenta avisar a Estela de lo que ha visto pero cuando la encuentra no le dice nada La chica encuentra los libros que leía Sara para contar historias aunque vemos que cambian según el plano Tommy el Macarralos ha encontrado y amenaza con dejarlos encerrados pero la hermana de Chuck le pide que no lo haga y también queda atrapada tras una patada espartana El como sabía el tuercebotas este que estaban en la casa sigue siendo un misterio pero bueno, Estela susurra para que la niña le cuente una historia y su espíritu abre la puerta A ver, a ver, a ver Se supone que la niña se sentaba en esa silla mecedora que está junto a las mantas para contar historias, ¿no? ¿Por qué está girada ahora? También vemos que han aparecido varias cosas sobre este mueble El coche de Ramón está destrozado y decorado con insultos racistas aunque el Macarral llevaba solamente un bate de béisbol no un bote de pintura Estela invita a Ramón a su casa bueno, concretamente al sillón del sótano ¡Buah! ¡Anfitriona del año! La chica comienza a leer el libro que por cierto, ya resulta casualidad que entre todos los libros sacó justamente el de las historias De repente ve que el nombre de Harold está recién escrito con sangre Por lo visto, así se llama el espantapájaros al que Tommy le suele pegar palizas ya que parece que no tenía dinero para un saco de boxeo La madre de Tommy le encuentra borracho y le dice que vaya a buscar unos huevos ya que tiene que ir a entregarlos pero de repente se encuentra con que el espantapájaros ha cobrado vida El chaval fue a buscar los huevos y pasó por delante del espantapájaros con lo que no sabemos por qué se metió en la plantación ya que no hacía falta pasar por allí pero bueno, es su cultura y hay que respetarla Tommy se asusta al ver al espantapájaros y se le cae la cesta de huevos la cual vemos volcada y luego volvemos a verla bien colocada otra vez Harold ataca a Tommy el cual se transforma en un espantapájaros pero hay algo extraño ¿Ha colgado a Tommy ahí y le ha puesto sus guantes? Estela le cuenta a sus amigos que la tinta del libro parecía sangre y Chuck le cuenta a ella lo de la habitación pero Ogi piensa que son tonterías como también lo es que tenga una manzana en las dos manos y al cambio de plano solamente en la derecha Estela deja el libro en el mismo lugar que lo encontró pero aparece misteriosamente en su casa y justamente ahora comienza otra historia en la que la víctima será el pobre Ogi intentan avisar al chaval que se está comiendo un estofado que tiene un dedo dentro el cual no sabemos cómo ha llegado ahí un ser extraño viene reclamando su dedo gordo del pie aunque yo en su lugar hubiera reclamado el ojo del cual no se menciona nada en la historia Ogi se esconde en el mejor sitio posible debajo de la cama y al asomarse se encuentra con ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Después de esta introducción aparece Javier Botet y se lo lleva, pues no sabemos dónde porque las exageradas marcas de las uñas desaparecen tras la pared Por cierto, ¿cómo consiguieron entrar en su casa estos dos? ¿También forzaron la puerta con una navaja? Los chicos intentan quemar el libro, pero sale mal así que deciden ir a buscar información sobre Sara y descubren que toda su familia desapareció y que cada uno de sus parientes protagoniza una de las historias De repente comienza otra historia la de Ruth, que es la hermana de Chuck la cual tiene una picadura en la cara y de repente comienza a hincharse y salen multitud de arañas digitales que le atacan Chuck le lanza un cubo de agua y consigue dispersar a las arañas mientras tanto Estela consigue ver a Sara Los chicos van a ver a Lulu que es quien regaló el libro a Sara y les dice que no deberían haberselo llevado Después de eso la anciana entra en bucle como si fuera un disco rayado y su hija les dice que Sara se ahorcó en el hospital Pero bueno, ahora es vuestro turno A ver si sois capaces de ver el error de esta escena ¡Ojo! Que esta vez es más difícil ¡Música de Tetris! ¡Eso es! La hija le da el libro a Estela que lo agarra por el lomo con la mano derecha pero al cambio de plano sujeta el lomo por la izquierda ¡Realismo! El trío se dirige al hospital para buscar si hay algún registro de la muerte de Sara pero claro, les dicen que tienen que rellenar un formulario y se cruzan con un policía que desaparece ¡Además de que la puerta está abierta! Vamos, que está claro que han metido un corte de unos segundos rompiendo totalmente la continuidad La escena sigue y vemos que al cambio de plano continúa el desastre y ninguno de los extras está donde debería Los chicos consiguen colarse por la puerta y la enfermera no los ve ¡Ala! Ya te quedaste sin bolígrafo Los archivos sobre Sara se encuentran en la zona red pero Chuck piensa que al llamarse así tiene que ver con la habitación roja de sus pesadillas y se separan Nada más llegar encuentran los registros de Sara No sé, será que estaba todo muy bien ordenado Sara descubrió que su familia envenenó a los niños así que su hermano, el doctor la encerró y torturó en el hospital culpándola a ella de las muertes En el libro aparece la historia dedicada a Chuck en la que un ser extraño está bastante falto de cariño y necesita que los abracen y ya de paso absorber al chaval Tras el alboroto en el hospital la policía encierra a Estela y a Ramón Además, resulta que el chaval es un desertor y huyó cuando lo llamaron para ir a la guerra de Vietnam El policía ha descubierto que se ha escrito una nueva historia y una extraña criatura baja por la chimenea y lo mata Luego lo lanza contra la celda porque le conviene al guión ya que así Estela puede agarrar las llaves de la celda y escapar con Ramón Ramón decide ganar tiempo huyendo del monstruo Mientras tanto, Estela llega a la casa de Sara e intenta convencerla para que deje de contar historias Por cierto, señores de efectos especiales ¡Vaya croma que os habéis marcado! ¡Que se ve perfectamente el contorno en la cabeza de Ramón! Estela ocupa el lugar de Sara en el pasado y su familia la atrapa y encierra en la famosa habitación Ramón llega a la casa y encuentra el libro además de ver cómo se escribe una nueva historia pero sigue huyendo ya que le persigue el monstruo semicaldo Estela le dice a Sara que escribirá su historia para que todos sepan que ella no fue la culpable de la muerte de los niños Así que el espíritu accede y le da su estilo gráfica a Estela la cual agarra con su mano derecha pero al cambio de plano la sujeta con la izquierda ¡Y nuevamente con la derecha! ¡Es que no me lo creo tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Una vez escrita la historia Sara detiene al monstruo justo cuando iba a matar a Ramón ¡Qué oportuno, ¿verdad? Así que el chaval se reúne con Estela y le pone sus gafas Eh... ¿pero no has visto lo sucias que están? Días después la chica escribe la verdadera historia pero casi nadie la cree así que Ramón se va a Vietnam Seguro que muchos os preguntaréis por qué Estela no le pidió a Sara que le devolviera a sus amigos Imaginamos que es para que haya una segunda parte ya que al final se va con su padre y con Ruth en coche a buscarlos Pero... ¿A dónde van? ¡Fin! Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch Pimpinelo Canal Random en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos hacernos alguna pregunta proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta podéis seguirnos que también es gratis Recordad que si os ha gustado el vídeo dadle un like y si no conocéis el canal suscríbete ahora que es gratis ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!